Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando Estamos conociéndonos tú y yo, y estamos empezando a enamorarnos Salta mucho camino, de un te quiero un te amo, pero ya nos deseamos Ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser un beso a Dios Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos Salta mucho camino, de un te quiero un te amo, pero ya nos deseamos Ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser un beso a Dios Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos Quiero enamorarme de ti de nuevo Y volver a empezar, amor, y volver a empezar Y volver a empezar, amor, que nunca olvidemos ese primer beso a Dios Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos